Víctor Silva Tejeda, dirigente del PRI de Michoacán, calificó de conveniente el convenio de coordinación Estado-Municipios en materia de seguridad. Los ciudadanos requieren respaldos, requieren que las autoridades de los tres niveles de gobierno les den resultados. Por esa razón las posiciones políticas en este momento no deben de ser la línea que conduzca las negociaciones y los acuerdos. Referente a los ediles que representan al PRI en 21 municipios de Michoacán, señaló las necesidades que le han solicitado. En el caso de las alcaldesas requieren doblemente más apoyo. Nosotros a través de la coordinación del PRI de los alcaldes vamos a darles todo nuestro apoyo para que todos ellos a pesar de que no tienen la misma problemática en sus municipios puedan tener la posibilidad de darle una respuesta clara a los ciudadanos. Silva Tejeda aseguró no es cierto lo declarado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el hecho de que recibirá un país en quiebra. Está muy claro en la respuesta que el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional ha dejado muy claro que el sentir de quienes están en el centro de la economía nacional dejó muy claro que no hay un país en bancarrota. Explicó que la Secretaría de Hacienda también ha señalado que las finanzas de México están sanas y así serán entregadas el 1 de diciembre a la nueva Administración Federal. Con imágenes de Ricardo Zarco, Felipe Bárcenas, Noti Video.